Apreciados amigos y queridos papás, soy Marco Ramírez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental y director del Consejo Departamental de Lima. Estamos celebrando el día de hoy, el Día del Padre, fecha tan importante para todos nosotros, como hijos, como esposos, como abuelos. Esta fecha para nosotros nos reconforta, recibimos bastante cariño, pero también gratitud. Y eso es lo que queremos expresar hoy como capítulo de Ingeniería Ambiental. Nuestra profunda gratitud para ti, papá, por todas tus enseñanzas. Aprendemos de ti de miles de formas, incluyendo con los abrazos. Con estas pequeñas palabras quiero expresarte nuestra admiración y nuestra profunda gratitud. Que pasen un bonito Día del Padre.